Cerrando esta fecha 22, vamos a ver lo más importante que tuvimos en la noche, el error en la salida. Lo aprovecha Maximiliano Viera. Control, proyección y remate. Del número 7, que luego salió lesionado. Esperamos por la evolución de Maximiliano Viera, que termina el campeonato en un nivel altísimo. El hombre oriundo de Empalme Olmos. En la parte complementaria, en un minuto clave, porque Atenas se va arriba en busca del empate, aparece esta jugada. Maxi Silvera es que descarga, luego Ortiz, otra vez para Silvera. Y el gol del máximo anotador del campeonato, señoras y señores, ganó Cerrito 2 a 0 frente Atenas. Nos vamos, ya se vienen Rampla y Juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!